Bueno amigos de Campo Vida, hoy les voy a mostrar cómo es un cultivo de café. Primero de tener en cuenta, bueno, el café siempre se siembra en zonas de heladera, en montaña. Acá tenemos un terreno que es bastante montañoso, por consiguiente es un buen terreno para el café. Altura sobre el nivel del mar, acá nos encontramos entre 1700 y 1800 metros sobre el nivel del mar. En Anserma Caldas, que es en donde estamos, es un clima muy bueno y óptimo para el café. Tener en cuenta también la semilla y la variedad del café. Este es un variedad caturro y podemos ver acá nosotros, vea, la calidad pues que ya la semilla, ya tiene frutos maduros, tiene excelente calidad. Entonces pues tener en cuenta para cuando ustedes siembren café, buena semilla y buena calidad. Terreno pues montañoso es un buen terreno, después de los 1500 metros sobre el nivel del mar, acá estamos a 1800. Y tener algunas adecuaciones en la finca pues para que el cultivo se le dé muy bien. Densidad de siembra, ¿qué es la densidad de siembra? La cantidad de plantas que caben en una hectárea y eso lo define la distancia. Acá tenemos árboles que están a metro y medio de calle por metro veinte entre plantas. Y eso hace que el café tenga mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque mire, puedo pasar y el café no se une tanto, no se enlaza y permite pues que haya pues buena luz y buen aire para las plantas. Y lógicamente mejor desarrollo. Y ahora vamos a ir y les voy a mostrar el resto de cosas que ustedes deben tener en cuenta para el café, que es ya la zona de beneficio. Y gente, ahora llegamos acá a la zona de beneficio. ¿Qué es la zona de beneficio? Es el proceso que se lleva con el café después de que se recolecta y son adecuaciones que ustedes deben tener si quieren sembrar un cultivo de café para poder hacer el proceso desde su casa. Entonces, ¿qué tenemos? Primero la tolva. Vamos subiendo estas escaleras. La tolva siempre debe quedar en una zona de segundo piso. No debe ser así en material. Puede ser en tabla, puede ser en cualquier otro material. ¿Qué es la tolva? Vea esto. Una tolva es como un embudo gigante en donde uno echa el café que va a pasar a una máquina estulpadora a la cual le vamos a mostrar ya en un momento. Deben tener en cuenta esto también. La casa elda. ¿Qué es la casa elda? Es un techo corredizo en donde usted pone el café a secar y cuando va a llover usted simplemente corre ese techo, tapa acá y cuando está haciendo sol abre el techo y deja que el café se seque pues al aire libre y con el sol. Y ahora vamos a mostrar la otra parte de la adecuación aquí bajando que es esta. Entran ustedes al beneficio. El tanque fermentador. Esta es la maquinita. ¿Se acuerdan ahorita que en la tolva había un huequito con un tubo? Pues vea, sale acá, esta es la maquinita que deben tener, se llama la máquina desculpadora y después deben tener también este tanque. ¿Para qué es este tanque? Para que después puedan lavar el café cuando lo recolecten y lo cosechen y después de esto pasa a secar en la casa elda que ya lo habíamos mostrado. Y listo, esto es lo que se debe llevar en cuenta para poder tener un buen cultivo de café. Y listo, esto es lo que se debe llevar en cuenta para poder tener un buen cultivo de café.